¿Crees que todo lo que se dice sobre las drogas es verdad? Pon atención a estos mitos y realidades. Mito. Es fácil dejar las drogas, solo basta decirlo. Realidad. No es tan fácil. Existen drogas que por su alto potencial adictivo, desde el primer consumo es difícil parar, ya sea de manera ocasional o habitual. Mito. Solo si consumes drogas por mucho tiempo te harán daño. Realidad. Hay riesgos desde el primer consumo de drogas, como ataques cardíacos, convulsiones o crisis de pánico. Mejor no las consumas. Si necesitas ayuda, llama al 800-290-0024 o chatea en dinamicamente.mx los 365 días del año.